... Independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Poder que el cargo más alto y honorable para un abogado fue ganado por una mujer y ahora es despreciado públicamente de diversas formas. Las mujeres que conformamos el Poder Judicial, en cualquiera de sus órdenes, somos abogadas que decidimos comprometernos con la vida de la impartición de justicia. Sí, comprometernos, porque eso es lo que significa trabajar aquí. Hemos caminado no solo por la lucha de cualquier trabajador, en la que hay que prepararse día con día, estudiar mucho, hacer diplomados, especialidades, maestrías, doctorados.